Bueno, también nos estuvieron platicando de varios programas y yo vi muy interesantes, sobre todo en esta región que tenemos mucha relación con nuestros inmigrantes que se van a Estados Unidos y si llegan a deportar o a repatriar a algunos, hay unos programas para que estas personas se reincorporen a la vida productiva y se les apoya con proyectos productivos. También tenemos un programa de empleo temporal en un convenio que tiene México con el país de Canadá y toda esta información del empleo, tenemos también unas publicaciones de vacantes de un periódico que está publicando constantemente el Servicio Nacional del Empleo y en este caso de estos programas específicos, la ciudadana presidenta municipal María Elena Macías Sánchez me designó como un enlace con la comunidad para tratar este programa y cualquier información se puede venir aquí a la Secretaría y con todo gusto los atendemos para orientarlos y el que tenga necesidad de un empleo, aquí le buscamos la forma de que lo consiga.